Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en alto o que ocurre si hablas por favor porque es entonces cuando las horas van a sentir mi vida y no me gustan, no me gustan, no me gustan y no me gustan, no me gustan, no me gustan y no me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan y no me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan y no me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan y no me gustan y no me gustan, no me gustan, no me gustan, no me gustan y no me gustan, no me gustan